Hola, hoy aprenderemos sobre la red social Facebook y cómo utilizar las fanpages como medio de información a toda la comunidad educativa. Lo primero para eso vamos a irnos al buscador Google Chrome, a Google, perdón, google.com y en él vamos a buscar la herramienta que se llama Facebook. En ella vamos a presionar donde dice Facebook, inicia sesión o regístrate y el primer paso es para aquellos que no tengan cuenta en Facebook, lo primero será registrarse. Para ello vamos a dar clic donde dice crear cuenta nueva, ingresamos nuestro nombre, apellido, correo electrónico o teléfono, una contraseña y algunos datos personales, fechas de nacimiento y géneros y género. Luego le damos al botón registrarte y luego continuar a Facebook introduciendo algunos datos adicionales como lo son una cuenta de perfil, o foto de portada. Una vez tengamos esa cuenta registrada vamos a ingresar el correo electrónico o teléfono y presionamos la contraseña. Vamos a hacer eso, enter y una vez iniciamos sesión aquí nos mostrará como el login y la página principal de Facebook. Ya a partir de ahora aprenderemos a cómo crear nuestra fanpage. Hola, para crear nuestra fanpage vamos a visualizar en la parte superior derecha un icono que indica un botón más y vamos a darle clic izquierdo sobre ella. Luego nos va a aparecer un menú de opciones y nos vamos a ir a la parte inferior que dice página. Listo, aquí podríamos ingresar lo que es el nombre de la página que es de obligación para poderla crear y una categoría. Vamos a introducir el nombre de la fanpage que recuerden es importante que debe cumplir con un proceso de validación. Entonces al introducirla hasta que no demos al botón crear página no se nos validará completamente si está disponible o no. Entonces vamos a crear una página, por ejemplo con un nombre de educación virtual. Listo, ese va a ser el nombre. Me aparece una confirmación de que el nombre está libre pero no necesariamente me lo ha permitido crear. Pero por ahora vamos bien, hay una confirmación preliminar de que sí está disponible. Ahora vamos a escoger una categoría y voy a escoger la categoría educación. Digamos que aquí lo que hace uno es escribir palabras clave para tratar de relacionarlo con el objeto que o lo que yo quiero hacer con mi página. Por ejemplo, si voy a dejar vender comida, entonces yo puedo poner restaurante. Entonces aquí me aparece restaurante, restaurante de comer rápida, norteamericano, chino, de marisco, de hamburguesas. Entonces en esa medida voy escribiendo palabras hasta relacionar las etiquetas que deseo. Vamos ahora a dar al botón que dice crear página, a la izquierda. Y efectivamente nos valida que se ha creado la página de educación virtual. Ahora ya solo quedan hacer unos últimos dos mejoras que son introducir la imagen o foto del perfil, que igualmente son opcionales pero son muy buenas para la visualización de la página. Entonces vamos a agregar una imagen de perfil. Voy a agregar una imagen cualquiera. Aquí simplemente se escoge el logo, ¿no? Voy a escoger que sea esta portal de noticias. Y voy a crear una foto de portada. En este caso voy a agregar esta imagencita de un paisaje. Y por último doy clic en el botón guardar. Esperamos a que cargue. Y listo. Finalmente ya hemos creado nuestra fanpage de Facebook. Ahora vamos a aprender a administrar nuestra fanpage. Listo. Para administrarla bastará con ver en el menú lateral izquierdo que aparecen todas las opciones que uno puede hacer en la fanpage. Ver las noticias, bandeja de entrada, que es en donde nos llegan las mensajerías por inbox, ¿no? Hasta para que nos cargue la interfaz. Ahí nos está cargando. Entonces aquí se van a recaudar todos los mensajes que nos lleguen a la página, que nos escriba la comunidad. Vamos a devolvernos para seguir viendo el menú. Entonces aquí nos aparece bandeja de entrada, recursos y herramientas, administraciones de empleos. Aquí se pueden hacer múltiples opciones. Y vamos a irnos hasta la última que dice configuración. Listo. Una vez presionamos configuración, aquí nos vuelve a salir un menú de varias herramientas que podemos hacer. Y vamos a buscar la que dice roles de página. Una vez seleccionamos el botón de roles de página, nos aparece en el lado derecho un menú de opciones en donde dice asignar un nuevo rol. En ese sentido, ¿cómo funciona la página? La fanpage nos permite crear diferentes tipos de roles. Es decir, imagínense que la fanpage es como un lugar físico en donde se va a emitir información hacia la comunidad. Las personas que van a administrar ese lugar físico deben ingresarse. En este caso es como hacer un check-in o presentar sus credenciales a la entrada para poder estar dentro de esta casa. Más o menos es lo mismo. En este caso vamos a buscar a las personas que desean ser parte de la comunidad y previamente les escogemos un rol. Los más importantes son administradores, que es el primero, y el segundo, que es editor. Un administrador permite hacer prácticamente cualquier cosa en la página. Desde crear, desde eliminarla, hasta crear nuevas publicaciones, agregar nuevas personas al equipo y demás opciones. Un editor solo puede crear contenido y publicarlo, nada más. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger un nuevo editor y aquí bastará con que busquemos el perfil de esa persona en Facebook, ya sea por su correo electrónico o algo de ese tipo. Por ejemplo, voy a buscar a alguien que se llame Jesús Pardo. Entonces, efectivamente aquí me aparece la persona que estoy buscando. Como hay muchas posibilidades de homónimos, es muy importante que traten de o distinguirlo por la foto de perfil, que sepa más o menos cuál es, o que introduzcan de lleno el correo electrónico. Con eso van en seguros a la selección. Yo le doy seleccionar el perfil y le voy a dar clic en el botón agregar. Me pide nuevamente la contraseña. Y listo. Apenas se introduzca la contraseña, ya me va a aparecer que los roles de la página existente, es decir, que hay un administrador y que hay un editor que está en estado pendiente. Es decir, a esta persona ya le llegó una invitación a su correo en donde se le dice que ya puede o que lo estamos invitando a esta página que creamos de educación virtual. Apenas él acepte, él ya va a poder crear contenido, que es lo que vamos a aprender ahora. Cómo hacer publicaciones de tres tipos en una fanpage. Apenas él acepte, él ya podrá hacer esas publicaciones. Listo. Ahora vamos a crear los tres tipos de publicaciones en una fanpage. El primer tipo de publicación es el texto plano. ¿Cómo se crean estas publicaciones? Vamos a ir al icono que nos aparece en el inicio de la página donde dice crear publicación y vamos a darle clic izquierdo. Con él, como podemos ver, aquí nos aparece un mensaje que se escribe algo. Entonces, en este caso, como decíamos, el primer tipo de publicación es texto plano. Texto nomás. Entonces, vamos a poner, esta es nuestra... Y listo. Este es nuestro texto. Y podríamos darle con esto al botón publicar y se publica. Pero la idea es darle un poco más de contexto y robustez a este mensaje para hacerlo mucho más atractivo. Para ello tenemos dos formas. Uno es presionando sobre la paleta de colores de fondos de Facebook, que es esta, este icono. Damos clic izquierdo y presionamos algunos de los fondos que nos llaman la atención. Por ejemplo, si fuese un mensaje, por ejemplo, de amor, amistad o esta época de madres o un mensaje para las madres, podría ponerse un fondo como este o podría alternarse con otro fondo como este, rosado. Pero si damos clic en este botón de mosaico, que es donde está el cursor, damos clic izquierdo, nos aparecerá toda la galería que ofrece Facebook. En este caso, por ejemplo, esta es nuestra primera publicación. Voy a hacer que sea un fondo como verde, como algo más de naturaleza. Voy a escoger un fondo. Bueno, voy a ver. Por ejemplo, este. Doy clic. Y como pueden ver, me aparece el fondo ya como con unas hojas, algo así. Vienes un entramado de diferentes tipos de hojas, ¿no? Y le voy a dar clic aquí en la flecha para devolverme. Y ahí queda ya la publicación de texto. Puedo hacer uso también de seleccionar de emojis, que son estas formas de dar expresión, ¿no? Al texto plano. En donde presionamos en la carita que aparece en la parte inferior derecha de la zona de publicación y damos clic sobre los íconos que deseamos. Por ejemplo, estos, estos. Y como podemos ver, al fondo ya se nos van añadiendo. ¿En dónde van a aparecer los íconos? En donde está el selector. Esa barrita que está titilando ahí al lado del punto. Ahí van a aparecer. Yo la voy a poner aquí donde está la N. Y voy a irme a los emojis y voy a agregar un emoji ahí. Y así puedo ir agregando emojis y complementando y dándole más estilo a mi mensaje. Por último, para recomendación de búsqueda en la red de Facebook, es marcar siempre la opción estoy aquí, que es este iconito de ubicación. Damos clic izquierdo. Y por ejemplo, si es una sede o es un corregimiento de alguna sede educativa, puede uno buscarla. En este caso voy a decir que esta sede es de Neiva. Voy a decir que estamos en Neiva. Seleccionamos la primera opción. Y listo. Voy a darle luego en la opción publicar. Esperamos a que cargue la publicación. Y con eso ya hemos cargado nuestro primer tipo de publicación. Listo. Vamos con el segundo tipo de publicación, que es el de imagen y video. Para eso tenemos dos opciones. Podemos darle clic en creación, publicación, o podríamos darle de una vez en la opción foto y video. Vamos a optar por la segunda opción. Damos clic. Y entonces ya Facebook reconoce que queremos descargar un contenido, por lo tanto nos abre ya el buscador de archivos de nuestra computadora. Por ejemplo, si yo fuese a cargar una imagen, la busco y le doy el botón abrir. Facebook de una vez me carga la imagen, aquí yo la puedo ver previsualizada, mientras se procesa, hasta que no nos salga el icono de color azul de publicar, todavía no podemos publicar. Eso puede significar que la foto se está cargando y Facebook todavía la está procesando. Hasta que no se cambie a color azul, no se puede hacer la publicación. Mientras carga, uno puede ir publicando alguna descripción de esa fotografía. Por ejemplo, muestra artística de la institución. Por ejemplo, que fuese las fotografías de un evento que se haga en una institución. Y luego, ya por lo último, después de agregar la descripción, podremos publicar la ubicación. Voy a publicar nuevamente en Neiva y damos clic en publicar. Y listo. El segundo tipo de publicación de este tipo es el de video. Vamos nuevamente a publicar, donde dice foto y video. Pero ahora vamos a buscar algún video. Entonces vamos a buscar en los videos uno que nos guste. Vamos a publicar, por ejemplo, este. Esperamos a que suba, que se cargue la interfaz. Ahí está, digamos, cargando la plataforma, el video, procesándolo. Esperamos unos minutos, bueno, unos minutos, unos segundos prácticamente. Y en la parte inferior, en donde se encuentra en este momento el mouse, aquí aparece el porcentaje del video que se ha subido a Facebook. Ahí se está procesando. Esperamos a que se cargue. Y mientras carga, vamos a ir agregando lo que es el título. Voy a decir, este es nuestro primer video. Nuestro primer video. Y de descripción voy a poner este. Es un video de prueba. Punto. Voy a agregar indicadores de ubicación. Voy a poner que es en Neiva nuevamente. Y listo. Con esto ya solo me bastaría esperar a que se cargue el video. Pero no necesariamente tengo que estar aquí esperándolo. Yo puedo simplemente ya, después de agregar estos datos, puedo escoger una miniatura. Una miniatura es como la imagen en chiquitico del video que se va a previsualizar a los usuarios. Voy a escoger esta. Y voy a darle clic al botón siguiente. Luego, aquí en las opciones de configuración o opciones de publicación, nos salen unas recomendaciones en el lado derecho. En donde dice que el video no debería durar más de tres minutos. Que es importante agregar una descripción. Que el video esté en calidad HD. Es decir, que esté en muy buena calidad para que se vea bien. Y en la elige cómo realizar la publicación, vamos a escoger siempre publicar ahora. Aunque podríamos programar publicaciones para que, digamos, al inicio de la semana se sube todo a Facebook. Y simplemente se programa para ver en qué fecha se hace público en Facebook. ¿Cómo se hace eso? Vamos a darle clic en programar. Y aquí simplemente nos dice qué fecha quiere. Entonces yo puedo decir que se publique mañana. ¿A qué horas? Entonces yo selecciono a las 8.00 horas. O sea, 8 de la mañana. Recuerden que esto está en horario militar. Por consiguiente, hay que indicar en las horas de la tarde. Ya es las 13 horas, las 14 horas, las 15, 16, 18, 19 horas. Y bastará con dejar programar, escoger la hora y listo. O si deseamos que sea en publicar ahora, seleccionamos esa opción publicar ahora. Y damos en publicar. Esperamos aquí que se procese el video, la información. Bueno, esperamos que se procese. Ahí tenemos que dejar quieta la plataforma hasta que se cargue el video. Y esperamos unos minuticos más. Nos esperamos. Esperamos. Gracias. 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 Y listo. Apenas escribimos Drive, vamos a escoger la primera opción que dice Google Drive. una vez hayamos iniciado con Google Drive vamos a darle clic en ir a ir a drive. Esperamos a que nos cargue la plataforma y listo. Lo primero que podemos hacer es cargar un nuevo archivo. Digamos acabaron de hacer un archivo de PDF, bueno de Word y lo convirtieron a PDF. Vamos a darle clic en donde dice nuevo, vamos a subir archivo, vamos a ir a documentos y por ejemplo, se encontraron este documento, es el que van a subir. Le vamos a dar clic en donde dice abrir, a ver si encontramos otro archivo, por ejemplo este, vamos a clic a abrir, esto es un libro, esperamos a que cargue. Y listo, aquí nos muestra una confirmación en la parte inferior de que ya se cargó el archivo. Le damos aquí donde dice mostrar en carpeta para que nos lleve a donde está el archivo, donde se guardó o lo buscamos aquí desplazando la barra de búsqueda en el explorador de archivos de Google Drive. Y aquí nos aparece, vamos a darle entonces clic izquierdo, clic derecho perdón, y le vamos a dar en compartir o obtener enlace. Esperamos a que cargue la interfaz y en este punto vamos a seleccionar la configuración de accesibilidad del archivo. Vamos a darle en donde dice restringido, vamos a cambiarlo por cualquier persona con el enlace y vamos a escoger que sean solo lectores. Es un archivo de uso público no más, entonces vamos a darle en copiar enlace y vamos a darle al botón de listo. Ok, ya tenemos el link copiado y entonces vamos a hacer la publicación. Por ejemplo, publicaremos en Facebook, este es el listado de estudiantes. Por ejemplo, vamos a darle punto y el formato ideal sería escribir link, dos puntos y control v o comando v para Mac, se copia. Como pueden ver, se empieza a previsualizar el archivo que aquí aparece en Google Drive y le damos por último al botón publicar. Aparece ya publicando y esperamos unos segundos y aquí ya nos aparece publicado el archivo que deseamos.